¡Muy buenas chubales! ¿Qué tal? ¿Estáis? ¿Por qué estoy genial, profeta bien de bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal? Hoy como cada semana vamos a reaccionar a un nuevo vídeo de mejores jugadas y momentos divertidos en Apex Legends Este es el número 188 de este canal, tenéis el vídeo original en la descripción Y mientras tanto voy a aprovechar para merendar con la gente de Campofrío Muchas gracias por patrocinar el vídeo Vamos a ver qué se puede hacer este chico, el Tito Crunch Con esta pedazo, madre mía, increíble, el escudito de Lifeline Cómo le baitea, va a intentar darle la vuelta Y a tu casa Espectacular, espectacular jugada Así es como se utiliza un escudo de Lifeline Esto del anillo, esto de ahí en la zona final Van a hacer el truco de meterse todo el rato en el portal Para que ganen la partida sin recibir daño Fíjate, la Bangalore ha caído Y el Paz, ya está, ganas la partida Esto lo he visto mucho en competitivo Vamos a ver Lea Watson con la Peacekeeper Ahora, para tu casa Dos compañeros caídos No pinta demasiado bien esto R99, increíble skin esa del evento de la corona del hierro Tiene que dar el último, que es una Lifeline, parece Uy, mirad la vida que tiene Esta es una bala Esta es una bala, pero tiene la Peacekeeper Tiene la Peacekeeper O sea, tiene que jugar con la Peacekeeper, creo yo Ahí está, efectivamente Porque con la R99 no te va a dar tiempo a matar Ahora, sin embargo, un tiro con la Peacekeeper bien dado Sí que te pueden ganar la partida Fíjate que guapo, el mapa antiguo Hasta luego, crack Se ha caído Esto lo vimos el otro día El de la triple con la Electro Estrella Esto lo vimos en Reddit del otro día, ¿acordáis? Pim, triple con la Estrella Es lo bueno que tiene el tren A ver aquí el Pathfinder Ojo, cuidado ¡No! ¡No! Solo van a cargar a los compañeros ¿Qué te ha hecho? No lo puede rematar Está intentando rematarle y no puede Porque está la plancha ahí abajo Pingando como un reventado En plan de los compañeros ¡Por favor! ¡Ven, ayudadme! Y ya está Y al final el compañero Acaba cargándoselo Increíble Dice, tiene que estar en el tejado Porque no hay ningún otro sitio Donde puede estar Está arribado Está pegando la tremita Verás que le mato con la piña Yo una vez que hice eso ¿Recordáis el vídeo? Que tiráis una piña así Y me cayó a mí Se lo ha cargado con la piña Increíble piña, ¿eh? No tan increíble como los Esenakin de campo frío Pero casi ¡Ah! Y esto también lo vimos Madre mía Siempre damos un paso por delante Este era el triple El doble blindaje Amarillo Espectacular este Este fue increíble Increíble ¿Cuál es la devoción? ¿La flatline? Bueno Cógete ¿Lol? Eso tiene que tener Algún tipo de corrector De 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 la tónica Porque se ve el blindaje rojo Madre mía La devoción Es que una devoción Te pilla en línea recta Tienes que recargar eso Tienes que recargar eso Se lo hace Ahí está Tiene amarillo, ¿verdad? A los que es de otra pre-made ¿Uno? ¿Uno coge una peacekeeper? Madre mía Eso en play no lo puedes hacer, ¿eh? Estaba moviéndose Mientras que estaba luteando Increíble jugada Un tal Fredo Este, ¿qué haces? Estaba uno contra uno, parece Lo de la frase La verdad es que tiene bastante risa Bueno, cuando vas en la nave Y todo el mundo empieza A A spamear Le tiran aquí el dron ¿Qué va a hacer? A puño ¡No, hombre! ¡No! ¡No, hombre! ¡No! A ver, la hackeada Para que Pues ¡No! ¡No, hombre, no! Si te había tirado el arma y todo ¡No, hombre! ¡No está feo! Uno contra uno puños No es eso Está feo eso ¡Atención! El lombou Espectacular Y más con el lombou Si fuese con el rifle de carga No tanto Pero con el lombou A tope Ya tenemos un blue humo, ¿no? ¡Ah! Esto lo vimos también Vale, esto lo vimos Estamos viendo hoy Algún que otro Clip que ya hemos visto Habíamos visto el otro día Que hicimos el reaccionando En Reddit Hay alguno que está ahí Que hayamos visto nosotros Así que lo Lo omito A ver qué hace este El Pathfinder La rematación High five Se pone triste Increíble blindaje Muy buen engancho Otra vez High five Van a matar Haciendo remataciones Y si no Get ready I'm coming for you Que troll Que troll Aquí este pulso Electromagnético Está solo este Este cripto Qué pedazo de skin Esa, ¿no? De la carabina Está muy guapa La windman Pim, pim, pim Está súper tocado Habrá cambiado el blindaje Por todas las cajas Que había ahí Suena súper tocho En la configuración De audio Que lleva este Pídate lindas, ¿eh? Ah, bueno Bueno No está mal No está mal Ah, y este es el que vi Del Pathfinder volador El Pathfinder volador A remolque El Pathfinder a remolque Del tren Súper guapo Tenías el gancho Y ya está Y ya no tienes que preocuparte De ahí cómo llega la zona Ya se preocupa el tren Llevo ya así En periodo automático Súper guapo este Súper tocho Fíjate Los trozos Ya te han me lo pueden disparar Ya se ha recorrido Medio mapa Ya está Así de sencillo Oye, ¿cuánto dura este clip? ¿Qué son? ¿Qué se hace? ¿La huerta ciclista entera? ¿Ese portadillo? Pues ya estaría ¡Oh! Con la curvilla Se vuelve a subir ¡Qué grande! ¿Qué tengo en el Krabber? ¡Oh! Hasta luego, Watson ¡Oh! 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 Vale, tiene el cubo Para revivirse Revivete ¡Lol! Vale, ahora ha cortado Digo yo Se ha revivido Con la mochila amarilla Porque se ha revivido A tope Madre mía La alternatillo Le queda uno Y gana por tener La mochila amarilla Con el lockdown Síl amarillo Esto como ya lo hemos visto Últimamente mucho Muy pepino, ¿eh? Hay que tener cuidado Con la mochila amarilla ahora Y este de Crypto Que también Joder, si es que He cogido un vídeo hoy Que estaban todos Todos los clips repetidos O alguno de ellos No todos Por este clip de De Crypto Eh... Ya lo hemos visto En el vídeo anterior O sea que este No cuenta A ver esta Esta Bangalore Se queda solo Joder mía La Elite Star Joder mía La Elite Star Como pega Ojo, cuidado R-91 Puñetazo Pa' tu casa Y ya estaría Y este también Joder Espérate Vamos a ir a Reddit Ahora a ver Algún que otro clip Que este también Lo hemos visto Vamos a ver Algún clip De Reddit Porque hay algunos Que ya lo hemos visto Es que en Reddit Salen antes Que en YouTube Este dice Lo más demonio Que puede ser En Apex Legends Y está cayendo Encima de una baliza O sea encima De una nave De respawn Y se tira Con la Bangalore Que acaba de renacer Esto es de ser Muy cruel Esto es de ser Muy mala gente Este dice La belleza del nuevo mapa Que lo voy a mutear Porque esto probablemente Tenga copyright Seguro estoy escuchando aquí La banda suena de Stranger Things Muy guapo Os pongo yo la musiquilla Que si no me salta copyright Chavales Espectacular el vídeo Y este de aquí dice Que no sabía Que se podía escalar Por esta parte En Ciudad Capitolio Atención al life hack Para poder llegar Arriba Esto yo no me lo sabía O sea que me lo apunto Y lo comparto con vosotros Para que lo podáis utilizar Como puede llegar A este edificio central Trepando por las vigas De una de las aristas Que tiene este edificio O sea que Muy pepino esto Para intentar flanquear a alguien Y no subir por la tirolina Que se escucha Y pues es interesante Y esta que dice Por fin he recibido Mi primera invitación Para un combate De boxeo Vemos como le noquean Tiene el escudo amarillo Empiezan A soltar Todos los Elementos Y van a hacerse Una Pelea A puñetazo Esto mola No como lo que ha hecho Antes el Crypto Con el Caustic No, no, no Esto es lo que mola Se va a quitar Absolutamente todo Debería de curarse Vaya Pues el compañero No lo ha dejado En fin gente Vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Que si así ha sido Le dejéis un buen like Para que traigamos Más reaccionando A diferentes jugadas De Youtube De Reddit Y demás Gracias a la gente De Campo Frío Por patrocinarme El vídeo Y nos vemos Próximamente Por aquí de vuelta En el canal Chao chao ¡Suscríbete!